Pide mi situación y dale gloria a Dios. Esto es simplemente motivo para decirle a ese problema, a esa situación, yo soy hijo de Dios. Yo soy heredero del reino de los cielos. Mi padre es dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Tienes que creer esto, mi hermano. Porque aquellos que creen en Jesús pasan a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y todo aquel que ha sido bautizado en Jesucristo ha tenido la vestidura de Cristo. En otras palabras, se convierte en otro Cristo. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que ser el reflejo del Dios vivo. A donde quiera que vamos, a donde quiera que estemos, a donde quiera que pisemos, a donde quiera que pongamos la plata en nuestros pies, ese lugar tiene que ser santificado ahí. Porque ha llegado un hijo de Dios. Amén. Todos sánchez, 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 sánchez. Tienen que creer dentro de Dios. Tienen que entenderlo eso en esta noche. El Señor creó toda su creación. Pero cuando tenía que crear al hombre, se dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos la imagen del Dios invisible. Por eso Jesucristo nos dijo, el que ve al hijo, ve al mal. Tú y yo somos ese reflejo de Dios. La familia necesita ver los hijos de Dios. En la iglesia se necesita ver hijos de Dios. Tus hijos necesitan ver a Dios en ti. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta noche. Dios nos está llamando a nosotros a vivir como hijos suyos. Por eso le quiero invitar a que estamos en esta noche, a que con todo el corazón, invite su presencia a este lugar y a nuestros corazones. Santo Dios, poderoso Dios, todos sabemos que el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad. También sabemos que el Espíritu de Dios es el accionador de nuestra vida. Que el Espíritu de Dios es nuestra fuerza, es nuestra voluntad y nuestro ánimo. Yo te invito, hermanos y hermanas, que en esta noche, apenas llevamos dos semanas que el año ha comenzado, hemos tenido esa gracia de ver comenzar un nuevo año. Que tú le des un abrazo fuerte a tu hermano y que tú lo miras a su cara y le digas, hermano, en este nuevo año yo he decidido, he tomado la iniciativa de aprender, conocer y amar más a Dios. Dale un abrazo a tu hermano, hermano, y dile eso. He tomado en este nuevo año la decisión, la iniciativa de aprender, conocer y amar más a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Dios Padre poderoso, el Dios de las alturas, el Dios grandioso, el Dios contentoso. En Lucas capítulo 1, versículo 35, el ánimo le dijo a María, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Y el poder de lo alto acampará sobre ti. En esta noche nosotros, como hijos de Dios, como imagen de Dios y semejante a Dios, necesitamos que ese poder de lo alto descienda en nosotros. No solamente que descienda, sino que se quede en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y en nuestra alma. Que se quede en nosotros, y que habite, y que viva, y que more, y que haga un pedaje. Sí, Espíritu de Dios, fuerza de lo alto, unipotente e inigualable. En este nuevo año que comienza, que tú nos ha dado esa gracia, debemos comenzar. Con apenas dos semanas de comienzo, venimos ante ti, nos rendimos ante ti, y te pedimos y te suplicamos, el Espíritu de Dios, que tú vengas, que tú veas con una hostilón nueva, con un aceite fresco en la zona, y nos limpie, y no hagas criatura nueva en ti, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu divino de Dios, fuerza de lo alto, tú eres nuestra paz, nuestro camino, nuestro pensar, nuestra salud. Eres tú quien nos anima, quien nos conmueve, quien nos mueve, quien nos activa. Sin ti te da poder, o Espíritu de Dios, te clamamos, te llamamos, te invocamos, que descienda. Desciende de tu trono, Señor, aquí a este lugar. Desciende con un fuego ardiente. Ven, pon en la acecha, no en la alambre, Espíritu de Dios. Ven, pon en la acecha, y encienda. Para que en este nuevo año seamos nuevos, nuevos, seamos nuevos hermanos, seamos nuevos padres, nuevas madres, para que tu rostro, tu sentir, tu semblante, tu presencia, a un león de noces, de que somos tus imágenes, de que somos tus semejanzas. Oh, Espíritu de Dios, ven, lávanos, ven, purificanos, ven, santificanos, ven, sacra en nosotros toda apatía, todo cansancio, todo cansancio, toda debilidad, toda tibieza, ven, Espíritu de Dios, con tu fuego a quemarnos. Tú eres nuestro santo Espíritu, eres nuestro defensor, eres la promesa del Padre, nosotros, y nosotros creemos en tu poder, y en tu misericordia, y en tu piedad. Es por eso, que venimos ante ti, con un corazón quebrantado, humillado, a suplicarte, a gemirte, a pedirte tu misericordia, y que tú nos enseñe a dejarnos guiar por ti, que tú nos enseñe a ser obediente a ti, que tú nos enseñe a amar como tú nos has amado, que seamos hermanos de corazón, oh Espíritu de Dios, desciende, muévete, muévete aquí Espíritu Santo, bendito sea tu poder, tu poderío, tu presencia, oh Rabalajándala, oh Rabalajándalaí, 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 bendito sea, y bien bendito sea tu presencia en este lugar, gracias Espíritu de Dios, porque tu presencia se mueve aquí en grande, gracias Espíritu Santo, sigue purificando, sigue limpiando, sigue transformando, sigue restaurando, sigue fortaleciendo, gracias Espíritu Santo, gracias, muchas gracias Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida, Espíritu Santo, tú gritas mis dudas, ya no ando en tinieblas, cuando me iluminas, mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitas, cuando llenas mi vida, tu poder, mi cuerpo tiembla, y mi alma también, y es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, ven a este lugar, llévame con tu fuego, ven a la malación, bózame y abránzame, aunque tenga que llorar, en mi vida y en mi corazón, solo en tu presente, no sé quién está, quién está mi vida, en la malación, bózame, quebránzame, dirígame, yo quiero hacer tu voluntad, cuando llenas mi vida, quebránzame tu poder, mi cuerpo tiembla, y mi alma también, y es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena de ser tu lugar, quebránzame, quebránzame, en tu lugar, sin ti, Dígame, oh hombre, yo quiero hacer tu voluntad ya. Dígame, oh hombre, yo quiero hacer tu voluntad ya. Quienes te amamos, quienes te anhelamos, aquí estamos en esta noche, en tu nombre y para ti, mi Dios. Aquí estamos en esta noche, tal como tú nos llamaste, tal como tú nos elegiste. Tú que nos conoces desde antes de la creación, nos llamaste y viste en nosotros lo que hay en nosotros. Dios, bendito eres por siempre, Espíritu Santo, Dios. Tú puedes levantar la mano en un momentito, una vez más. Y déjate abrazar de esa presencia de Dios que está aquí en nosotros. Ella está aquí y la única manera que lo puedes percibir, si amas el corazón, si amas el corazón, porque ella está aquí, ella está aquí, en promesa de Dios. Donde dos o más, una de mi nombre, ahí yo estaré. Ahí está mi Espíritu, ahí está mi presencia, ahí estoy yo abogando por ustedes, ahí estoy yo consolándolo, ahí estoy yo abrazándole, ahí estoy yo dándole fuerza, ahí estoy yo dándole fortaleza, ahí voy a estar yo diciéndote al oído, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Sigue, 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 sigue esa presencia de Dios que está aquí. Ese que te acompaña, ese que te ha acompañado, ese que estuvo contigo ayer y está contigo hoy y va a estar contigo mañana. Porque aunque personas te hayan dejado, aunque cosas se te hayan acabado, Él no se termina, Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Él es nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestra fuerza y nuestra debilidad. Él es nuestro problema, en nuestra angustia, Él es nuestro auxilio, nuestro socorro, es Él, el Espíritu Santo, el paráctico, el consolador, el único fiel, fiel y poderoso Dios, el que se mueve sobre las aguas, el que hace abrir el mar en dos. Él está aquí, 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 Él está aquí. Tú no estás aquí por coincidencia, lo que ha pasado en tu vida no ha sido un error, no ha sido coincidencia. Es todo planeado por el perfecto amor de Dios, por las manos de Dios que te está sosteniendo, que te tiene en sus manos, que te tiene abajado de las manos, porque Él no va a renunciar a ti. Él ha prometido estar contigo, Él ha prometido estar contigo. Recibe fuerza de Dios, recibe fuerza de lo alto, 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 recibe fuerza ahora, el año pasado no ha sido un año, dos años, dos años, dos años, Una noción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Empiezo a hacer El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas poderesas tú me dan Todo lo nuestro es posible Todo lo nuestro es posible Todo lo nuestro es posible Si yo soy hijo de Dios Si yo soy hijo de Dios El poder y la manifestación de Dios Se tiene que dar en mi vida Se tiene que dar en mi vida Porque es promesa de Dios Bendito es mi Dios Que se cumpla en esta noche Que se cumpla en esta noche tu promesa en mí Dile al hermano que tiene a tu lado de él Yo soy hijo de Dios Aunque tú no lo creas Yo soy hijo de Dios Yo he cometido muchos errores Pero yo soy hijo de Dios Es verdad que yo no soy el mejor de todos Pero yo soy hijo de Dios Yo no seré el más alto Pero si yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios No es porque yo lo digo Es porque él me ha dicho Que yo soy su hijo ¿Cuánto lo creen eso con el corazón? Yo les voy a dar un aplauso Agradecimiento al Padre El Padre El Padre que sea El Padre que sea El Padre que sea Sí Señor Somos tus hijos Estamos aquí en tu presencia Para adorarte Para bendecirte Para exaltar tu nombre Y reconocer tu grandeza En medio de nosotros Abba Padre Abba Padre Abba 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 Los hijos de Dios Aman al Padre Y como le aman al Padre Reconocen Cuando le han faltado Al Padre Cuando tú amas a alguien Y le faltas Te hieres tú mismo también Porque ha herido Ha faltado alguien Que tú amas Por eso es necesario En esta noche Reconciliarnos también con Él Oiga lo que dice El Salmo 32 Dichoso aquel A quien se le perdonan Sus transgraciones O sus pecados A quien se le borran Sus pecados Dichoso aquel A quien el Señor No toma en cuenta Su maldad Y en cuyo espíritu No hay engaño Dichoso aquel Dichoso aquel Que fue venida A la presencia de Dios Y decirle Padre Perdóname Dichoso aquel Que puede venir Ante su presencia Y decir Señor Te he fallado De muchas maneras Pero como yo soy tu hijo Y yo sé que tú eres mi Padre Yo sé que tú me perdonas Por eso en esta noche Vamos a Buenas noches hermanos Que Dios La Santísima Virgen Nos siga bendiciendo Hoy y siempre Amén Amén Vamos a ponernos Ante la presencia Del Señor A pedirle perdón Por todos nuestros pecados Y también Vamos a pedir perdón Por todo el pueblo De Dios Que necesita De ese perdón Y esa misericordia De él Y yo también La necesito Mis hermanos Por eso Vamos a poner En esa actitud De humillación Ante el trono Del Señor Para que él Siga teniendo Misericordia Por cada uno De nosotros Perdone Nuestros pecados Y cada día Nos ayude A ser una persona Mejor A invitar A la Santísima Virgen María Y hacer Su voluntad Dice en Lucas 18-13 Oh Dios Ten compasión De nosotros Que somos pecadores Por eso Le pedimos En este momento Perdón al Señor Por todas Las ofensas Que hemos cometido En contra De su inmaculado Corazón Y del inmaculado Corazón De la Santísima Madre María Porque si Lo ofendemos A él También Lo ofendemos A la Madre Perdón Señor Por haber Perdón Señor Por todas Las cosas Que hemos Hemos cometido Por todos Los pecados Señor Perdóname Por la falta De amor Al prójimo Señor Perdóname Por mi falta De paciencia Perdóname Señor Porque He querido Ser una buena Madre Y a veces Fallo Señor Bendito Tú conoces Mi corazón Tú conoces El corazón De cada uno De nuestros hermanos Estamos aquí Y vamos a decirte Esa oración Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamientos Palabras Palabras Obras En la vida En la vida eterna Amén Señor En este momento Yo te pido Perdón Por todas Mis hermanas Que están En la prostitución Señor Bendito Perdón Señor Por esas personas Que matan Señor Bendito Perdón Señor Por los que Delincuen Señor Bendito Perdón Señor Por la falta De amor Al prójimo Señor Perdón Señor Porque Nosotros Señor Por orgullo Muchas veces No pedimos Perdón A nuestros hijos Por los momentos En que hemos Fallado con ellos Señor Bendito Pero tú eres Un Dios Misericordioso Porque cuando Uno le pide Perdón A sus hijos Uno piensa Que a uno Que se humilla Ante ellos Pero Señor Esa es tu voluntad De que nosotros Pidamos perdón Aunque sean A nuestros hijos Porque los hemos Ofendido De una u otra Manera Señor Ya sea con Pensamiento Palabra Obra Los hemos Ofendido Señor Y hay una Liberación Grande Entre los hijos Y sus padres Señor Bendito Yo soy Testigo De esto Señor Una lucha Bien fuerte Conmigo Señor Por eso estoy Diciendo esto Porque yo no quería Pedirle perdón A mis hijos Porque yo pensaba Que porque pedía Perdón A ellos Ellos iban a hacer Lo que les daba La gana Conmigo Señor Pero fue Pero fue una Reconciliación Bien Espíritu Santo Síguenos liberando Señor Bendito Síguenos Renovando En tu presencia Santa y bendita Síguenos Dando la fuerza Para poder Pedir perdón Señor Bendito Porque no es fácil Mi Dios Bendito Pero con tu poder Y tu misericordia Nosotros podemos Pedir perdón Señor Y liberar Nuestras almas Vivir de otra manera Tratar de vivir En santidad Señor Porque eso es lo que Tú quieres Que vivamos En santidad Dios bendito Que nos amemos Los unos con los otros Misericordia Por tu pueblo Señor Misericordia Por esos hermanos Que andan haciendo Esas masacres Esas matanzas Señor Bendito Permítanle Que lleguen Humillados Y arrepentidos Ante tu presencia Santa y bendita Señor Que no vuelvan A cometer más crímenes Señor Tanta sangre Rodando por el suelo Señor bendito Por consecuencia Del pecado Mi Dios Misericordia Misericordia Padre Yo te pido Por tu pueblo Por tu pueblo entero Incluyéndome a mí Señor bendito Misericordia Perdón Piedad Y misericordia Señor Gracias Señor Por tu perdón Gracias Señor Misericordia 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 Por tu pueblo Este tiempo es tuyo como quiera El tiempo de meditar El tiempo de hablar con el Señor Oí Estamos en tu presencia Jesús Estamos abrazados en tu amor Tu santísimo corazón Tu belleza está aquí Tu amor está aquí Hoy, después de tanto tiempo He venido Señor a hablar contigo A decirte que otra vez te ofendí Señor Me convertí en tu peor enemigo Y hoy vuelvo Señor donde vi Y hoy vuelvo Señor donde vi Y me fui al mundo a buscar Otras entes y otras emociones Y tan solo yo pude Encontrar Señor Envidia, maldad y traición Y hoy vuelvo Señor donde vi 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 Y hoy vuelva Señor donde vi Perdóname Perdóname Oh, Señor Perdóname Perdóname, perdóname, y me fui al mundo a buscar otras gentes y otras emociones. Y tan solo yo pude encontrar el sueño de mi vida, maldad y traiciones. Y el polvo de Dios dice, solo el polvo, Señor lo bendí. Solo el polvo. Y el polvo, Señor lo bendí. Una vez más. Y el polvo, Señor lo bendí. Y el polvo, Señor lo bendí. Oh, Señor, perdóname, perdóname. Oh, Señor, perdóname. Todos. Perdóname, perdóname. Oh, Señor. Friend. Y sea todo, Señor. Santo Dios. Santo Dios. Bendito eres nuestro Dios. Bendito. Le sibe aplausos, De amor. De amor de amor. aplausos de amor aquí están los verdaderos Señor los de manos limpias los de corazón puros los que se acercan a ti a la intimidad sal conmigo Dios va conmigo así así se siente cuando Dios quita el peso de nosotros otra vez, otra vez otra vez me gustó como me hicieron, otra vez que bueno es estar en su presencia ¿cuánto están alegres? ¿quiénes vinieron por primera vez en esta noche aquí? levanta la mano tenemos un candidato nos puede deleitar con su nombre Diógenes Diógenes, bienvenido aquí aquí te esperamos todos los jueves el Señor va a estar esperando por ti cada jueves no importa donde venga como estés, como estás el Señor va siempre a esperar por ti y hay muchos hombres, amigos tuyos ya va ganando entonces la hermanita aquí Felicia Felicia, Dios te ama y nosotros también le amamos aquí bienvenido a la señora ¿alguien más? ¿sí? digna esperece, esperece esto hay que decirlo por el micrófono Viviana Domínguez le damos un abrazo le decimos que esta es su casa esta es la casa del Señor ¿alguien más? bueno, todos somos nuevos en este año ¿verdad que sí? usted es nuevo también en este año para todos los que se quedaron calladitos que no se presentó diga su nombre por lo menos Yolanda Yolanda usted es bienvenida aquí en este lugar también recuerden que somos hijos de Dios y todos somos bienvenidos a la casa de Dios todos somos bienvenidos al corazón del Padre ¿amén? dígale al hermano que tiene su lado dígale al hermano dígale al hermano bueno, dígale al hermano bueno, dígale al hermano venga, carajo hermano ¿y esa es la motivación que usted tiene para este año? hermano para quien no se devuelve dígale al hermano hermano yo soy yo soy hijo y tú y tú que estás mirando este video porque tú y yo somos hijos de Dios porque tú y yo somos hijos gracias a Jesucristo el Señor gracias a Jesucristo un aplauso a él por el video dice la palabra de Dios que Jesús después de hacer de ser bautizado por Juan en el Jordán descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él y luego de eso el Espíritu Santo lo guió lo llevó lo empujó hacia el desierto por 40 días y 40 noches y aquí en el desierto estuvo Jesús orando meditando adorando glorificando honrando obedeciendo y atesorando los preceptos y los mandatos de Dios en su corazón cuando descendió de aquel lugar dice la palabra de Dios que entró a la sinagoga diga conmigo la sinagoga la sinagoga era el lugar de reunión para el encuentro con Dios quiere decir que hoy en el 2016 este viernes siendo la sinagoga y Jesús entró a la sinagoga y se le dio a Jesús a leer un libro y en él se encontraba la lectura del profeta Isaías que decía el Espíritu de Dios está sobre mí el cual me ha oído ya ustedes se la saben verdad que sí que bueno eso es precioso lo que dice ahí verdad que sí poderoso lo que dice ahí pues mire todas las personas que estaban allí se llenaron de asombro al ver como Jesús hablaba y decían unos a otros este no es el hijo de María y José el carpintero era el hijo de María y José el carpintero pero ya el que había bajado del monte ya no era el hijo de María y José el carpintero ya era el Mesías el Cristo el Dios con nosotros cosa que ellos no sabían por eso Jesús con autoridad le dice lo que está aquí escrito se acaba de cumplir ahora y por eso es escandalizado por eso le estoy haciendo énfasis en esta noche que nosotros somos hijos de Dios nosotros no somos lo que la gente dice que somos nosotros no somos lo que la gente ha creído que nosotros somos nosotros ya a través del bautismo somos criatura nueva en Cristo Jesús y por eso somos llamados hijos